Música Presentamos un momento de Zabilulía Chombal Muchos me preguntaban por qué en mi primer video yo mencioné o hice una cita de la frase de Don Omar acerca de que el reggaetón se rige por reglas de la calle y esto lo dije porque ustedes van a ver que muchas cosas o respuestas que van a dar los boricuas se rigen por reglas de la calle y cuando Yandel hace una referencia de que le saquen el dedo o que también lo invita para Puerto Rico se está refiriendo a términos de la calle definitivamente todo esto ha traído un revuelo hemos visto como hasta Pucho Bustamante ha salido a relucir en todo esto debido a un supuesto plagio de una canción enfermo de amor el asunto es que Pucho saca recientemente una información de que Wisin y Yandel lo que trataron fue de lavarse las manos para ese entonces pero Don Omar le hizo el desmentido ¡Mentida! ¡Mentida! y esto quiere decir que Wisin y Yandel no le tienen ningún tipo de respeto a la cultura de Panamá o a la música de Panamá es lo que se interpreta a partir de la palabra que dice Pucho Bustamante y Pucho Bustamante se siente muy ofendido cuando escucha que Wisin dice que él valora mucho el género de Panamá que respeta mucho a Panamá sabiendo que prácticamente tuvieron que rogarle para llegar a una conciliación con esto que tiene que ver con la canción enfermo de amor nosotros pues fuimos los primeros que fuimos a Panamá a hacer un concierto masivo estaba totalmente vendido y nos encontramos con la problemática hemos visto que esta rivalidad entre boricuas y panameños se ha ido hasta un punto donde los boricuas dicen que fueron ellos quienes definieron el género de reggaetón y los panameños dicen que fueron ellos que le dieron inicio lo que se explica es que cuando llegó el reggae a Puerto Rico se hacían unos maratones de reggae entonces de ahí fue que vino el término reggaetón pero en realidad es reggae que viene de Panamá el asunto es que Pucho se ha sumado a toda esta discordia y ha enseñado un long play donde él muestra que mucho antes de llegar a Puerto Rico ya existía el ritmo de reggaetón tanto que se ha hablado y tantas cosas que se han dicho que el reggaetón de la mata que el reggaetón no se que del árbol ustedes lo cuento aquí esta tu árbol de papo aquí esta aquí esta tu mata esto viene siendo cuando él hizo un acercamiento a Danis de Menes un productor que estaba radicado en Estados Unidos y parece que los primeros acontecimientos los primeros pasos de reggaetón surgieron para ese entonces la cuestión es nosotros hemos visto como la música avanza en el tiempo con muchísimas formas diferentes entonces el asunto es que aparentemente el reggae vino desde Jamaica hacia Panamá los panameños lo desarrollaron una forma latina y luego quienes desarrollaron este género monetariamente fueron los boricua porque tenían padrinos supuestamente de la calle SICIENTEN yo entiendo que si se ve todo esto del reggaetón como si fuese un niño yo creo que reggaetón en realidad nació en Panamá pero que se llegó a comercializar mucho más a partir de los padrinos que tenían los boricuas y a partir de ahí se le puso un nombre como género, el reggaetón. Yo entiendo que si los boricuas van a ser un poco respetuosos, deberían dársela a los panameños de que ellos fueron los que iniciaron la cultura del reggaetón. Aquí está, aquí está tu mata. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y compartan esta vaina.